Y un trámite en la justicia le impide tener el alimento para sus hijos, porque la asignación universal por hijo que debería estar cobrando a él, se lo cobra su expareja en este caso. Este es el testimonio de Héctor, que pide que los trámites de la justicia se aceleren para poder darle comer a sus hijos. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente. Mi mujer se fue, hizo abandono de hogar, tengo todos los papeles, me pide, lancé una tenencia provisoria para poder darme alguna ayuda. Y acá en el juzgado ya llevo casi cuatro meses luchando día a día, a veces no tenemos para comer y eso a mí me está matando, me duele en el alma que a veces comemos día por mes. En la realidad estamos comiendo día por mes. Sí, voy al CAP, me dan un bolsón, un bolsón, ¿cuánto me dura? Dos días, tres días. Yo no necesito esa clase de ayuda, yo lo que necesito es una ayuda, que alguien me ayude a que se apure el tema. Nada más eso es todo lo que necesito, que me firmen rápido los papeles, o sea, que sean un poquito más considerados con los chicos. No es por mí, es por mis hijos nada más. Lo que estoy pidiendo es por mis hijos. Y pienso que el lancé me dijo que es de ellos, lo que está cobrando la madre es de ellos, de los chicos. Y ella lo está usando como un beneficio propio. ¿Por qué? Porque yo me entero porque me caen los papeles de los créditos de ella, de los que ella saca crédito con las tarjetas, me caen a la casa. O sea, compro teléfonos, compro ropa, peluquería. Y los hijos... ¿Cuántos chicos tienen? Ocho. Ocho chicos. De los ocho, cuatro los tengo a cargo yo. Los otros ya son grandes, ya han formado su familia estancada. Pero por ahí ellos me ayudan, por ahí no, porque la situación no da, o sea, no hay trabajo. Yo no tengo trabajo, no trabajo en nada. Tengo los papeles de la ANSES, de todo, que dicen que no tengo ninguna obra social, nada por el estilo. Yo soy changarín. Y voy a pedir en casa del gobierno, en casa del gobierno me atienden la secretaria, me prometen mil cosas y no... No, no me dieron ninguna solución. Voy a Guayapima, también lo mismo. Tengo seis boletas de luz que no las puedo pagar. Y bueno. Catamarca Ciudad. Raúl Jalil Intendente. Raúl Jalil Intendente. Raúl Jalil Intendente.